Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de ayer hicimos una instalación de Alpine Linux, específicamente la versión 3.19.0, salida el 7 de diciembre del 2023. En el día de hoy vamos a ver cómo instalamos un escritorio en Alpine Linux. En el día de ayer lo que hicimos fue una instalación modo texto, un servidor. Pues en el día de hoy vamos a ver cómo se puede instalar un escritorio en Alpine Linux. Por eso les recomiendo que vean el video de ayer. Y una vez que vean el video de ayer y hayan realizado una instalación de Alpine 3.19.0, entonces estamos listos para hacer una instalación del escritorio XFC. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal en esta plataforma y en el enlace a mi blog LibreBuy.net. También el enlace a todos los videos sobre Alpine Linux. Pues simplemente nos vamos a la wiki y desde la wiki vamos a tutoriales and how to. Vamos a esta parte de tutoriales and how to y vamos a buscar la parte de cómo instalar. Cómo instalar XOR. Es lo primero que vamos a hacer. Para ello yo me he creado acá una máquina virtual. Es decir, también usted puede consultar la wiki, por supuesto. Yo me he creado esta máquina virtual para hacer la instalación de Alpine Linux XFSE. Y lo que quiero mostrarle es que esta máquina virtual tiene 512 MB de RAM. 512 MB de RAM. Y van a ver, y vamos a ver lo rápido que funciona el escritorio XFSE aún con poca RAM. Esto nos da la medida de que esta distro es ideal para computadoras antiguas. Además de que existe una versión para arquitectura de 32B. Pues acá tengo esta máquina virtual. Vamos a iniciarla. Inicia como les comentaba ayer. Inicia sumamente rápido Alpine Linux. Solo se demora un poquito obteniendo la dirección IP del DHCP. Y también sincronizando la hora. Acá vamos a loggearnos con el usuario root. Y vamos a ejecutar el Cetut Alpine. No, Cetut Alpine no. Cetut XORB. Vamos a ver si se nombra así para no. Perfecto. XORB base. Y esto me va a instalar y configurar un servidor gráfico. El servidor gráfico X. Una vez que hayamos configurado el servidor gráfico. Vamos a la parte de. Ya. Muy rápido la instalación y la configuración. Vamos a la parte de escritorio. Y acá vamos a ir. Bueno, acá tenemos otras opciones. Otra documentación. Pero en este caso yo voy a ir a la parte de escritorios. Y en este caso vamos a ir a desktop environments. XFCE. Y lo único que tenemos que hacer es añadir estos paquetes. Pero antes de añadir esos paquetes que están dentro del repositorio community. Debemos activar este repositorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues editando el fichero ETC APK. APK. Repositorios. Acá. Activamos. Este. El repositorio. Community. Pero acá. Bueno, lo tenía. Community. No sé por qué. Está como duplicado. Uno. Duplicado acá. Vamos a cerrar aquí. Para que por el momento. Está duplicado. Entonces sí. No había que habilitarlo. Por lo que veo. Quizás. Bueno. Vamos acá. A dejarlo. Vamos a dejarlo como está. APK. ADD. 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 Vamos a ver. XFC. XFC. 4. XFC. 4. Añadimos. Vamos a ver si está. Sí. Perfecto. Podemos añadirlo sin ningún problema. Vamos a añadir además. La terminal de XFC. Lo estoy haciendo. Paquete a paquete. Pero usted puede. Agregarlo. En una sola línea. Solo. Ejecutando. APK. A. Y el nombre. De los paquetes. Ya añadimos. XFC. 4. Ahora vamos a añadir. La terminal de XFC. Y un display manager. En este caso. Light display manager. GTK. Gritter. Esto. Por supuesto. Nos va a mostrar. La pantalla de bienvenida. Y lo próximo. Que debemos hacer. Es. Como dice acá. Vamos a ver. Quiero ponerlo acá. Quiero ponerlo acá. Bueno. Voy a detener el video. Un momentico. Para cerrar el signal. Que está notificando. A cada rato. Entonces. Detengo el video. Cierro el signal. Y continúo. Bueno. Estamos acá. Otra vez. Y entonces. Bueno. Tenemos. Vamos a. Instalar estos dos paquetes. Que ya los instalamos. Y bastaría. Ejecutar. RC. Update. Esto es. Para que. Me muestre. El display manager. Una vez que. Reinicie. Como pueden ver. Ya lo agregué. Acá. Vamos. Además. A iniciar. Pero. Antes de iniciar. Es necesario. Aquí. Añadir. Estos paquetes. Para que usted pueda. Como dice acá. Apagar. Y reiniciar la máquina. Desde la interfaz. Gráfica. Entonces. Debemos. Añadir. Estos dos paquetes. Add. E. Login. De. For. Kit. E. Login. De. Añadimos. Estos dos paquetes. Y ahora sí. Estamos listos. Para iniciar. El. Display manager. En este caso. Eh. Light. Acá dice. RC. Guión. Service. Puede usar. Service. Sin ningún. Problema. Sería. Light. DM. Start. Y vamos a ver. Qué pasa. Voy a. A. Voy a poner acá. Pues no. Acá no me. Inicia. Vamos a hacer un reboot. Reiniciar. Y. A ver. Qué. Nos pasa. Bien. Porque puede ser que. Como estoy con el usuario. De root. No. Eh. No me inició la interfaz gráfica. Entonces vamos a esperar. A que inicie. A ver si iniciamos. Interfaz gráfica. O se inicia. El display manager. Light display manager. Acá está. Acá tenemos. Eh. Light M. Que es el display manager. Aquí tenemos el usuario. Y aquí podemos noviarlo. Recuerden que. Eh. La máquina virtual. Solo tiene. 512. Megabay. De RAM. Y. Nótese. Lo rápido. Que inicia. Nótese. Lo rápido. Que inicia. Y lo bien. Que funciona. Eh. Xfc. Xfc. Solo con 512 megabay de RAM. Una distro. Muy. Muy recomendada. Para computadoras de bajos recursos. Incluso. Acá tenemos. Podemos cambiar. La configuración. De. El display. En este caso. Lo podemos poner. A pantalla completa. 1920 x 1080. Que es. En la resolución. De mi display. Vamos a ponerlo acá. 1920 x 1080. Lo aplicamos. Le decimos. Mantener la configuración. Y aquí lo ponemos. A pantalla completa. Y se ve muy bien. En el escritorio. Y nótese. Lo rápido. Que funciona. El escritorio. Con. 512 megabay de RAM. Esta es una instalación mínima. Además. Que solo tiene. El. La terminal. Y los componentes. De. Xfc. Desde aquí. Puede cambiar. Todo lo relacionado. Con. Con la apariencia. El comportamiento. No tenemos estilo. Puede instalarlo luego. La tipografía. Puede cambiarla. Puede cambiar. La tipografía. Desde aquí. Incluso. Como pueden ver. El tamaño. Le pone la tipografía. Por supuesto. Más grande. Acá. Y el tamaño. El estilo. En fin. Puede cambiar. El comportamiento. Y. La apariencia. Del escritorio. Y configurarlo a su gusto. Repito. Nótese. Lo rápido. Que funciona. Con. Un 512 megabyte. Esto. De RAM. Esto es. Lo que quería mostrarle. Por el día de hoy. Así que. Nos vemos. En un. Terminé el video. Antes de. De agregar. La última parte. Donde decía. Que nos vemos. En un próximo video. Para seguir hablando. Sobre alpine linux. Y sobre tecnologías. Libres.